Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos al segundo episodio de Firewatch. Esta pared de barranco es... estupida. ¿Cómo esperas que me despliegue esto? No me recuerdo que es tan malo. No es incluso llamada en nuestros topos. ¿Cómo esperas que me despliegue esto? ¿Puedes obtener esa pared? Sí, lo he entendido. Ok, lo puse a algo cerca y lo puse. Pared del barranco. Hay buena pendiente. ¿Ahora descendemos con espacio? Sí. Vamos... No, 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 no. Acabamos de sacar la cresta. ¿Qué tal? Mencionó accidente de escalada. Hola. ¿Qué es lo que pasa con tu? Mi ropa se despliegue, llegando a la escalada de escalada. No se rompió nada, ¿verdad? No. Creo que lo haré. Cuidado por Dios. Ten más cuidado, hombre. Como sin nada. Me pregunto yo con qué corremos. ¿Con qué botón corremos en teclado? Me pregunto yo. Usamos hacia adelante. Vamos hacia atrás. Vamos hacia izquierda. Vamos a ampliar mapa. La M en el brujo. Linterna F. Vamos a meter la linterna a una cámara. Nos va el botón de correr. ¿Y cómo corro, man? Ahí está. Te vas a explicar chotes. Con R. Ok. Me imagino que será por allá, ¿verdad? Nosotros estamos acá. Encuentro que lanzan fuego artificiales. ¿Era para acá o no? Si era para acá, parece. Me þis nada, ¿verdad? Pállate. Voy a meter el barco. Mencionar Prado. Esta zona de acampada está muy bien. Los acantilados son espectaculares. Oye, no sé de dónde buscar. Estos acantilados son espectaculares. ¿Es una gran roca que se troDA aquí cerca del mar? Es cierto, algo. Si. Esto hace para tener buen camping. Había un grupo de chicos que hubieran alturas una vez por año. ¿Qué te ha pasado? No lo sé, solo paro de salir. Estoy mirando a los grandes agujeros aquí, pero no estoy muy seguro de dónde buscar a nuestros pyrotecnicos. Hmm, quizás sigan hacia el lago, hacia el lago. ¡Mira como los pillamos! Me sonata de cerveza. ¿Estás serio? Sí, estoy seguro. Las personas son solo la peor, ¿no? Sí. Bebe una, ¿no? ¿Qué sabes? Las personas con comportamientos malditos bebían cerveza maldita. ¿Qué? ¿No te gusta un musculo caliente en un día caliente? No, no, lo hago. Pero, de nuevo, no dije que mis comportamientos eran buenas. Es mejor que estos pyrotecnicos de cerveza malditos, eso es por cierto. ¿Tenemos que limpiarlo? Creo que tengamos que limpiarlo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Sí, de derecho hicieron fogata. Mochilas. Los pyrotecnicos de cerveza malditos, ¿no? No te jodas con ellos. La última cosa que necesitamos es que unos pyrotecnicos finalizan un reporte sobre el arrasamiento. Ok. Oguera. Oguera. Oh, mira. Decidieron tener un fuego también. Oguera. 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 Decidieron tener un fuego también. Oguera. 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 Fariar. Hay dos mudas de ropa. Ellos dejaron sus ropa para secar. Parece que hay dos personas. Bueno, ¿qué si están muertos? ¿Eso no será emocionante? Mira, obviamente están todavía ahí, así que diganlo y luego vuelve. He encontrado un brazo. Un pyromaniaco, permanece profesional. Un par de bragas. Un par de bragas. ¿Qué? No quiero decir esa palabra de nuevo. ¿Por qué? ¿Porque eres 12? Un par de bragas. ¿Qué tal? Unas bragas. Por favor, no me tires copyright. No, mierda. Seguro me tiras copyright. Estoy seguro. ¿Cómo saco esa canción? Aquí no hay controles. Voz música. ¿Se saco toda la música? No, no se va a la música, Gwen. ¿Cómo la hacemos? Voz sonidos. Por mientras iba que no me quiero regar, Gwen. Hay dos mujeres de nubas. Aquí. ¿Puedes manejarlo? Vengan. Me gusta las mujeres nubas, igual que nadie, pero hay... ¿Sabes? ¿Dos? ¿Dos? Sé que esto será difícil para ti, pero intenta pegar tu lengua fuera de la tierra y hacer tu trabajo. No, no, no. Ahí están. Se encontraron en el lago. ¿Es un tío ahí? Que te lo pases bien. No, no. Vamos a apagar la música primero que todo. ¿Qué? ¡Vamos a apagar la música! ¡Vamos a apagar la música! ¡Vamos a apagar la música! ¡Puedes apagarla con las luces! ¡Puedes apagarla! ¡Puedes apagarla! ¡No nos vamos a apagar! ¡Esto es un hombre creepy, Chelsea! ¡Ha! Probablemente tienes un pequeño p***. ¿Ahora ha acabado la música? A ver... No. La música no ha acabado. No quiero tener prima de copyright, Gwen. ¡Puedes apagarla aquí! ¿Cómo? ¿Porque estás escondiendo en las luces y nos espantando? ¡Dalele un descanso, Lily! Probablemente no ha visto las luces en 20 años. ¡Ha! Probablemente aún es una virgen! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Busca camino de vuelta a tu... ¡Desaparecieron! No hay música, ¿verdad? Todavía no hay música. ¡Qué maldita! ¿Qué tal ha ido? Ha ido bien. Listo. Espero que se haga bien. No. Sin comentarios. Si puede escucharme, intenta recuperarse de nuevo, ¿vale? Se viene tarde. sigamos nomás tenemos que volver acá parece que ya no se escuchaba ya la música si, ahí si estamos ya, ampliar con este tenemos que volver estamos acá, nosotros tenemos que volver podemos ir por este camino de aquí aquí, 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 aquí esa subida la podremos o sea, esa cuesta podremos subirla si nos había cortado el vamos a ver, parece que tenemos que dar otra vuelta estoy seguro hey, estoy de vuelta cerca de esa gran roca pero no estoy segura de cómo volver voy a ir al oeste, de vuelta hacia el lago y luego volví al norte hacia el canón yo iría hacia el lago ok, entonces de estas rocas, ¿dónde voy a ir de nuevo? voy hacia el lago gira al norte y luego sigue hacia el este por el cañón oh, a mí se me olvida ya tengo que ir al lago después hacia el norte después dijo una guaya de un cañón dijo algo así volvemos al lago entonces pero música de mierda aquí, ¿dónde hay que sacar el agua? el sonido otra vez ya, vamos mira, estoy perdido me perdí estoy por acá cero sentido de orientación ya dijo que era hacia acá sacamos la brújula y esto está en inglés ¿cuál es el norte? es el norte parece allá al norte el lago Lisney hey, hay una torre a la torre de Dos Forks aquí cerca del lago sí, esa es tu torre entonces debería ir de este camino bueno, no estás desplazando de vuelta a esa slide por acá sube, 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 sube muy bien muy bien, muy bien bajamos aquí baja ¿cómo vamos al mapa? vamos acá nos vamos a meter por ahí, por ahí hasta por ahí recordamos todo tengo una confesión para hacer ¿qué es? um... estaba... estaba enferma la noche cuando te invitó al trabajo sí, bueno no eres el primer boss a ser culpable de eso lo sé lo sé, lo sé lo sé, lo sé que puedo sentirte un poco en el lugar sobre... ...porque estás aquí y cosas ir a la torre no pasa nada así que... mantendré ese tipo de cosas a un mínimo en todo caso déjame saber cuando vuelves a tu escena ya, lo sé hasta que lleguemos a la torre, ¿ok? ¿ahí está el punto? ¿cómo sube la torre? ¿puedo ver mi torre a lo lejos? Sí, hemos experimentado con las torres de tierra escondidas por un tiempo, pero no nos fuimos muy contentos con los resultados. Oh, el sarcasmo no va a ser viejo, no de todo. Espera un minuto, ¿Eso fue el sarcasmo? ¡Cantando! ¿Cómo subimos? ¿Será por acá? ¿Qué fue eso? ¿Un trueno? Me enseñó el trueno. Sí, tengo ojos en un estrés a la norte. Bueno, eso es malo, ¿verdad? Porque de las luces. Eso solo significa que estaremos ocupados. ¡Cantando a casa y... ¡Cantando! No creo que se haya cortado la grabación, ¿verdad? No parece que no. Quiero cambiar la pantalla y ponerlo en modo de juego para que vea bien los colores. Ahí sí. ¡Cantando! ¡El trueno! No sé si me está dando un poco de miedo. Continúa, continúa, continúa. ¡Oh! Dijo que era para todos iguales, ¿verdad? Dos... Tres... Cuatro. ¡Perfecto! Super información. Tengo una lightbulada. ¡Tengo una luz luz blanca! ¡Guau! Bueno, el sol ya va a ir a ver pronto, así que si la batería funciona, estás en suerte. Tiene una linterna, no funciona, ahi si, perfecto, cuerno, hay un cuerno aquí Hay un cuerno aquí Bueno, las linterna son construidas de bone, y las linterna son construidas de las mismas cosas que tus dedos Supongo que esto es un bone Linterna, un ranger debe haber encontrado esta mañana ¿Qué es esta cava aquí? En la caña de thunder Hey, no lo llamé Pero en la cava, no sé, rocas En la cava, la NFS dice a la gente no iría demasiado cerca, es bastante peligroso Entonces... Entonces, yo diría que no lo digas, eres un hombre grano, puedes ir donde quieras Bien, yo used to go caving con alguien en Colorado, ella lo amaba Puede ser genial explorarlo en algún momento este año Oh, eso podría ser divertido, obviamente, ser muy cuidado No parece tan peligroso, oh, 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 no ¡HENRY! Seriosamente, está completamente bien aquí ¡Gracias! 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 No necesito perder otro camino en allí ¿Un camino en allí? ¿Un camino en allí? ¿Un camino en allí? ¡Gracias! ¡Hasta la sección del hospital! ¡Esperad que la mixta la acción está fuera de un camino! Es muy divertido obtener tus cakes de cava. Oh, este es tan cerca de casa y conveniente, pero... Oh, perdón, Hank. ¡Hola! ¡Suscríbete a la llave en África! ¡Ah! Hay un hombre aquí que me da las locas. ¿Los locas? Espera, ¿está mirándote? ¿Está haciendo algo más? No creo que así. Henry, hay... hay algo que yo... Hay algo que alguien debería decirte sobre esta área. ¿Qué es? Está... fuera. ¡Vamos! Todo lo que... Y la gente viene y va como se les gusta. Es... es... es maravilloso. No, 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 no. No, 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 no podemos bajar por acá pero no queremos bajar acá podemos subir y por acá que hay vuelve el camino de vuelta, busca el camino de vuelta, si vamos bien vamos cerca ya guau mira la vista subimos y subimos la roca vamos un poco más, un poco más Henry, un poco más, dale que se puede señal de sendero cerrado ah excel no te caigas un poco más un poco más un poco más un poco más claro bueno, gracias cualquier momento un poco más 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 y, un poco más desgrado te llamo donde me quieras No creo que hay un personaje fictico que me odio más que Forrest Burns. Henry, como un empleo de la Secretaría de la Secretaría, eso es malas. Bueno, pues me ha intrigado como un niño. Me ha ayudado a vivir la cantidad de mis 30 años en mantener la vida segura. Un Shrink sería un día de la vida con ti. Gracias, mamá. ¿Qué tipo de nombre es Forrest Burns, en realidad? Bueno, eso sería un pun, Hank. Un glorioso pun. Fui a junior high con un chico llamado Royal Butts. Royal Butts. Butts. Ha, ha, ha. No pensé que a nadie hubiera sido llamado Royal desde los 1850s. Bueno, pero el Slow fue un poco de un setter. ¿Slow Butts? Oh, Dios, eso es aún más peor. Sí, bueno, todavía es mejor que Forrest Burns. Entonces, este generador es todo el poder que tengo aquí. Sí, sí, no va a pasar mucho gas y, bueno, no tienes mucho en el camino de electrónica, así que... ¿Y qué hago con el secador? Oh, me siento, quizás solo tienes que hacer paz con frizzy locks. No lo pude nunca. ¿Qué tenemos acá? Letrina. Sigue siendo desagradable, cuando estoy ahí me da la sensación de que me van a asesinar. Es un poco de privacidad, porque me asustó. Privacidad. Me guste todo lo mismo. ¿Qué puedo hacer para ti? Bueno, mi tipo de escritor está en la superficie, fuera de mi torre. ¿Estás bien? Sí, mira, ¿el viento? No. ¿Cómo... Se quedó dentro. F***me. Sí. Alguien se rompió. ¿Qué? Ellos... Ellos rompieron el lugar. ¿Llegué a mi tipo de escritor fuera de la ventana? ¡Moder! ¡Moder! Eh... Voy a dejar que el Servicio de Forrest sabe lo que sucedió. Voy a tener que cerrar la ventana. Amormente, Henry. No estarás frío. Ok, le puse una llamada. Gracias, qué rabio. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer sobre esto? ¿Lleguen a quien lo ha hecho? Este es el Servicio de Forrest, Henry. No son exactamente Hawaii Five-0. ¿Tienes alguna idea de quién hubiera hecho esto? La chica del lago, igual el tío del cañón. ¿Quién puede ser? El tío del cañón. El tío del cañón. El tío del cañón. Pero, no sé por qué de la mierda le gustaría engañar con mis cosas. Bueno, voy a tener que los rangers mantengan un atención a un hombre que estén en su propio. Y preguntarle si lo encuentran. Uhhh... No puedo creer que alguien haría esto. Me preocupo por los peores y los fuego. Y eso es todo. Y ahora tengo que preocuparme por algún pescador derangido que va a ir por los miros. ¡Great! Uhhh... En la mañana, voy a llamar a mi amigo Paddy, que trabaja la mesa en Cody. Ellos mantienen una lista de todos los que ha estado en y fuera de la cañón desde... No lo sé, siempre. Y ver si podemos obtener una lista de nombres. Muy bien. No obtenemos mucho, pero al menos, si algo más ocurre, podemos referirlo. Y ver si algo viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo necesito que te sientas seguras aquí. No te preocupes. No te preocupes. Oh, puedes proteger a ti, ¿eh? No te preocupes. Perfecto. Mantén esa actitud. Y tendrás un excelente marido. Día dos... Día dos. y señores, lo dejaremos hasta acá pasamos ya al día número 2, tenemos a las dos chiquillas que tuvimos que echar en el mar, en el lago, en la playa en el lago en el río por así decirlo, tuvimos que echarla porque estaban tirando fuego artificial, no sé si ellas habrán sido las cabronas de venir para acá a romper todo, o el hombre misterioso que estaba en el en el cañón que en verdad me da un poco de asusto bueno, lo veremos ya en el siguiente capítulo, muchas gracias por verlo y chao chao